Verdad, alaba el nombre del Señor, glorifica, glorifica el nombre del Señor en este lugar, bendito sea Dios para siempre, gloria a Dios, los ustedes van a pasar ahí, los ustedes van a pasar por ahí, lo van a hacer de una manera especial, de una manera despacio, aleluya, dándole con todo el corazón la gloria al Señor hermano, en esta preciosa hora, Cristo vive, alaba la gloria del Señor en esta hora, santo su nombre, y alabamos Señor. Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos, que ya estoy solo, estando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos, que ya estoy solo, los pocos andaban, los cielos de hija, los mudos decían, Jesús que sanó, y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios, estando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos, que ya estoy solo, que ya estoy solo, en la campaña, viendo la gloria de Dios, y todos le daban la gloria a 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 Dios, Por eso te alabas, con el corazón, salvaste, ya lo perdí, por eso te alabas, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien, ay qué bueno ver. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, eso es cosa buena. Pero yo te alabo, mi Señor, auto mi quebran los ídolos, y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo te alabo, mi Señor, auto mi quebran los ídolos, y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Un paso más, un paso más de fe, tengo que dar. Un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe, tienes que dar, un paso más de fe. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. No se espera un gato, 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 no se espera un gato. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. Adelante hermanos, adelante hermanas, y allá en el cielo nos esperan a la luz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!